No se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí, en la casa de mi Padre hay lugar para todos. Es cuestión de fe, de confianza, confianza que engendra vida, unión, relación, también en las cosas que humanamente parece que no tienen sentido. Para los que aman, todo lo que acontece es gracia, aunque parezca una desgracia. 20 años tenía Nieves, la hija de una sobrina mía, que a los 12 años se diagnosticó una enfermedad de estas que llaman raras. Fue perdiendo movilidad física, hasta la total dependencia de su familia, en especial de sus padres. Parálisis cerebral, pero su psíquico sí funcionaba. Escribía una amiga de las muchas que tenía. La Nieves no podía hacer muchas cosas de las que nosotros podemos hacer. Pero era pensada, razonada, como persona adulta, amaba, vivía. En fin, juntas escribieron una reflexión sobre la parálisis cerebral que titularon Próxima parada, la vida. También le confesaba a esta amiga con signos que se habían inventado. Se cree que no les entiendo, pero son ellos que no me entienden. No llevaba bien que la trataran como menor de edad, como la niña, cuando en verdad ya era adulta. Esta misma amiga, el día de su entierro, confesó, dirigiéndose a ella. Nieves, yo he llorado mucho, pero ahora me doy cuenta que nunca te vi llorar. Seguro que en tu silencio también lloraste, pero yo siempre te vi sonriente. Conocías muy bien tus relaciones con los demás y para todos tenías una sonrisa y los aceptabas como eran, aunque tú físicamente no podías moverte. Veinte años de relación, padres e hija. ¿Qué distinto a otras relaciones que se han publicado en medios visuales y escritos queriendo hacer negocio sobre una enfermedad desconocida de su hija? Lo vuestro no se publicará, queridos sobrinos, pero lo vuestro será levadura en la masa que nos irá transformando a todos los que hemos tenido la gracia de estar en contacto con vosotros. Es cuestión de fe, de confiar, de amar al otro, y en este amor amamos al que nos llama a la vida. Mis sobrinos han dado todo lo que han podido por su hija, buenos padres. Pero no todo está en manos de los humanos. Para los que creemos, estamos en manos de Dios. Si Dios quiere morir a su hijo en la cruz, su hijo que aceptó hacerse humanidad, y la humanidad ilimitada, contra victoria, llamada a la muerte física, pero y no espiritual. Dios hizo justicia, no era posible la muerte del justo, y lo resucitó, y nos da la esperanza de lo que es, estemos unidos a Cristo por la fe, resucitaremos con él. Si crees que tu hijo, si crees con tu corazón, y confiesas con tu lengua que Jesús es el Señor, serás salvado. Dios te llenará de vida. El Hijo de Dios, el Hijo de Dios, hecho hombre, ha vuelto junto al Padre, ha ido a prepararnos sitio, nos dice, y nos invita a no perder la calma, a confiar. En la casa de mi Padre hay lugar para todos. Otras traducciones dicen, hay muchas moradas. ¿Qué querría decir Jesús por eso? No lo sé, pero posiblemente intentaba darnos confianza a no tener miedo. Que el Padre nos quiere a todos, y que cada uno recibe según su capacidad. Un vaso pequeño, si está lleno, tiene la plenitud. Está lleno. Y un vaso grande, si solo está medio, aunque tenga lo mismo que hay en el vaso pequeño, el vaso grande no está lleno, no ha llegado a la plenitud. Y se trata de que cada uno llene su continente de contenido. La nieve llenó su vaso. Llegó a su plenitud. Fue amada y amó, como ella pudo. Ella ya no espera, ni confía, ni cree. ella ya tiene la plenitud de lo que creía y esperaba, y sigue amando. Como la escribía su madre a una amiga, la nieves, te quiere mucho. Y se lo escribía en presente, cuando ella ya había entregado su espíritu a Dios Padre. Porque Dios es amor, y nuestro amor es participación del amor de Dios, que siempre es presente. Es cuestión de fe, de confiar en el otro. Y así también confiamos en el otro en mayúsculas, es decir, en Dios y en su enviado, Jesucristo. Un grupo de seres humanos tenemos la osadía de afirmar que después de la muerte hay vida. Como el diálogo imaginario de los temelos en el seno de la madre, que le decía uno al otro, ¿habrá vida después del parto? Tiene que haberla, dice, porque a veces siento la caricia de mi madre y su canto amoroso. Que no se turbe nuestro corazón, creamos en Dios y en su enviado, Jesucristo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!